Faltan dos semanas para la segunda vuelta electoral en Perú que se define entre el candidato de izquierda Pedro Castillo y Keiko Fujimori, candidata de derecha. Tanto él como ella tienen serios cuestionamientos en un país que ha vivido fuertes convulsiones políticas en los últimos tiempos con una lista de cuatro expresidentes enjuiciados por corrupción. Desde Lima, María Luisa Martínez nos tiene el reporte. Ambos candidatos están peleando voto a voto por llegar a la presidencia del Perú y han jurado en una ceremonia pública respetar las reglas de la democracia, pero ambos tienen perfiles autoritarios. Yo creo que entre un liberalismo autoritario versus el caos autoritario que representa Castillo. Desde la izquierda, apoyado por el radical Partido Perú Libre, Pedro Castillo, un profesor de escuela de origen campesino y humilde y dirigente del sindicato de maestros, ofrece acabar con el hambre en un país rico. Yo sí juro de todo corazón por la verdadera democracia y por la igualdad de derechos y oportunidades para el pueblo peruano. El candidato a la vicepresidencia de su partido fue apartado de la elección por una sentencia de corrupción, pero es el ideólogo que no oculta sus lazos con los gobiernos de Venezuela y Cuba. Y otros dirigentes están vinculados con el extremismo violentista de Sendero Luminoso. Él la proclama por la democracia. Keiko Fujimori también hizo 12 juramentos de respeto a las formas constitucionales. Juro dejar el poder después del 28 de julio del 2026 y no buscar ni intentar ningún mecanismo de reelección. La tres veces candidata presidencial hereda de su padre los aciertos económicos y también el peso de las sentencias por violación a los derechos humanos y corrupción que lo llevaron a cumplir 25 años de prisión. Ella tiene un juicio en marcha por lavado de activos durante su anterior campaña electoral y se le culpa por entorpecer la gobernabilidad del país desde el Congreso. Y aunque tiene el apoyo de la mayoría de los principales medios de comunicación y del empresariado, tiene un voto duro en su contra. La simultaneidad de crisis nos lleva a un escenario muy parecido al de los 90, donde el Perú tenía terrorismo, hiperinflación, desprestigio absoluto de la política, como ahora, más pandemia. Los indecisos ante este complejo panorama tienen el destino del país en sus manos. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión.